Mi nombre es Gracie Reyes Ramos, pertenezco a la compañía de Solagro, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de microorganismos y insectos benéficos para la agroexportación. En esta ocasión les voy a enseñar la liberación de estos insectos en el nivel de crisopas adulto y a nivel de huevos, en el cultivo del palto donde nos encontramos en esta oportunidad. Para iniciar la liberación de este insecto benéfico, lo que se hace es destapar esta malla, de esta manera. Y proceder a dar palmas para que éstas salgan volando y así logremos una muy buena distribución en el campo y lleguen a encontrar su alimento, la cual es la plaga, y lleguen a realizar el control a nivel de campo. Otro insecto controlador es el tricograma, que también se usa para el control de algunas plagas a nivel de huevos. En el caso de este tricograma, pues sale a parasitar huevos de argirotaenia, en este caso que tenemos la plaga acá en el palto. Esta liberación se realiza dando toques aquí para que salga volando el insecto y se distribuye esto a niveles de diferentes puntos del campo. Para mayor información de productos de muy buena calidad para la agricultura sostenible, las cuales te ofrece Sol Agro, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!